Si vienen acá, va, va. Si vienen allá, va. Cambio de dirección. Control orientado, juego para allá. Vienen allá, controles, juego para acá. ¿Eh? Pero está arriba. Sí, también. ¿Afuera o arriba? ¿Eh? Después, las avias, cinco. Si vienen los centrales. ¿Vos hacías el cinco? El seis, el siete, el siete. ¿Listo? Con todo, ¿eh?